Bienvenidos a Campus Party Millenium Movistar. Mi nombre es Antonio del Río y soy el asesor de Modding y Hardware para el área de ciencia. En esta edición especial trataremos temas relacionados con la sostenibilidad y la eficiencia energética y participaremos en talleres de overclocking, underclocking y computación distribuida. Además, los campuseros terminaremos la construcción de un mod muy especial. ¡Esperamos que disfrutéis del evento y os unáis a nosotros en Campus TV! ¡Esperamos que disfrutéis el evento y podáis nos acompañar en Campus Party TV!